Luis Miguel se ha visto un poco pasadito de kilos, ahora el productor Juan Osorio reconoce la situación, pero eso no le importa, porque mira, tiene contemplado para que Luis Miguel protagonice precisamente una de sus telenovelas. Vamos a cerrarnos en cómo es que el sol podría brillar con todo su peso, actuando en la televisión. Los kilos de más de Luis Miguel están en boca de todos, y el productor Juan Osorio también tuvo la tentación de opinar sobre este tema. Pues para el productor el físico sí es importante, aunque el talento del sol de México no se cuestiona. Me reí con un comentario que dijo acerca de Luis Miguel. ¿Cómo que lo critica por los kilitos? No, no lo critico, pues oye, pero últimamente Luis Miguel, que siempre nos ha acostumbrado a verlo como una imagen súper disciplinada, o cuidado, y que en lo respeto le digo, pues no me gusta verlo gordo. ¿No? ¿Considera quizás que el físico ahorita le haya afectado un poco quizás en la audiencia, en lo atractivo para el público, porque no, ya no, por ejemplo, para el cliente? No, 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 Luis Miguel lo van a ver porque por su calidad, por su talento, por la sensibilidad que tiene la interpretación. No, 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 este, ahí son otros factores. Luis Miguel va a ser Luis Miguel y el que ha puesto modas y el que ha hecho, ha significado en el romanticismo de muchas parejas, o sea. Y el experimentado productor aprovechó nuestras cámaras para darle unos consejitos a Luis Miguel, y hasta le ofreció chamba. Yo le recomiendo a Luis Miguel que ya se acerque y que haga una novela contigo. ¿No lo pondría a diez? Bueno, va a ir a buscar el personaje. Pero la verdad que sí se ha criticado mucho Luis Miguel sobre su peso, un chiste que leía hace unos días, antes Luis Miguel estaba en un yate, ahora Luis Miguel es un yate. Bueno, mira, Jorge, recordemos que cuando somos televidentes no podemos aceptar que el tiempo pase, y no queremos ver a la gente que siempre vimos bonita, como vieja o mayor. Entonces, ¿qué pasa con Luis Miguel? Que cuando él empieza su carrera, que fue desde muy niño y se hace hombre, tenía una figura realmente espectacular. El tipo lucía muy bien, hacía muchos videos donde se le veía el cuerpo todo el tiempo. De hecho, las portadas de algunos discos eran sin camisa, como la que vemos ahí en el monitor en estos momentos. Entonces, que ahora el tiempo pasa y lo veamos un poco con sobrepeso, pues la gente no se lo acepta, porque la gente quiere ver al mismo Luis Miguel que siempre vio. Además, ¿qué tiene con qué? O sea, ¿tiene con qué? El tiempo pasa. Yo te conocí hace como diez años y creo que pesábamos como quince libros menos cada uno. No, 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 no. Es normal. Fíjate que la revista TV y Novelas en México publicó un reportaje donde decía las causas de estas libras que ha ganado Luis Miguel. Según ellos, pues aparentemente sigue alimentándose de la misma manera, pero dejó de hacer ejercicio. Esto, pues obviamente, incluso, digo, nos puede pasar a cualquiera. Pero también recuerdo, pues que ahora lo vemos así, digo, sí, con unas libras de más. Pero también han exagerado mucho y han hecho mucho bullying en las redes sociales. Incluso han hecho fotomontajes donde se ve mucho más gordo de lo que está. Ay, mucho más gordo de lo que está. Yo me río porque Juan me dice, sigue alimentándose de la misma manera, pero ahora ya va a ir al baño. ¡Cuál es el ejercicio! Mira, vamos a cambiar de tema, señores. Todos, a esta discusión, todos podrían pensar que los géneros de la sociedad son tan límites como se ven, pero no siempre asistíles y cayendo al día internacional.